Música Lo que soy es periodista, básicamente, y para poder valorar gráficamente una información necesita ser periodista. Al final, los que nos dedicamos al diseño de prensa, lo que hacemos es jerarquizar, ordenar y darle valor a la noticia. Darle forma. Si no eres periodista, al final te quedas en nada. Luego, puedes añadir factores artísticos o factores incluso publicitarios de marketing. No olvidemos que al final estamos vendiendo un producto, que es un periódico, y estamos vendiendo noticias, que es un producto en sí mismo. Y nosotros lo que hacemos es intentar que esas noticias sean lo más atractivo posible para el lector, que es nuestro cliente, el que va a comprar nuestro producto. Mucha gente dice que es periodismo visual, pero es periodismo. Llevo en el mundo casi 25 años, es cierto, pero la historia es que he hecho cosas tan diferentes dentro del mismo grupo que yo creo que cada tres o cuatro meses he pensado que cambiaba de empresa y cambiaba de trabajo. Te doy cuenta que hasta hace bien poco el abanico de las posibilidades y de mis trabajos, de mis cabeceras, eran tantas, y con tantos registros tan diferentes unos de otros, que al final eran trabajos diferentes. Pues muchas portadas de Metrópolis, de hace bastantes años, en las que prácticamente enloquecí, y parte de la dirección del periódico pensaba que efectivamente había enloquecido. Y entonces, pues bueno, tuvimos un tiralla floja ahí hasta que nos dimos cuenta todos, yo también, que estábamos creando un estilo, que estábamos creando un modelo para poder seguir esa idea. Esa idea, una idea, insisto, un poco enloquecida, pero en un nicho muy pequeño dentro del periódico en el que merecía la pena tener algo un poco diferente a lo que se estaba haciendo en todos sitios. Yo creo que nos costó darnos cuenta a todos, la dirección y el autor. Quizá yo bajé un poco el pistón, y ellos tuvieron la manga un poco más ancha, y llegamos a un punto intermedio, en el que luego la cosa evolucionó sola. Yo creo que al final, cuando haces un producto que tiene mucha personalidad, lo que haces es que el producto manda, no manda a nadie. Entonces sigue su camino y tú lo que tienes es que dejarle fluir, y fluir con él. ¡Gracias!